Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, 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 si se puede. Todos, la meta de todos, pues, primeramente yo, queremos avanzar, solo avanzar, que nos den permiso de avanzar. ¿El nombre cuál es? José Alberto. El testimonio de José Alberto, un migrante de Venezuela que viene sosteniendo, pues, este pedazo de tela en busca de llegar a su nuevo sueño, que es Estados Unidos. Les decía, vienen núcleos familiares, el sueño americano, dicen acá, vienen núcleos familiares, vienen familias, vienen hombres solos, en busca de poder alcanzar este anhelado sueño americano, les va a costar un poco, sí, porque van caminando, pues, en temperaturas muy altas, en estos momentos, ayer eran alrededor entre las 10 de la mañana, pero, así, ellos se han aventurado a caminar por esta zona de la costa de Chiapas, esta carretera, que es muy caliente, sobre todo en este, en este asfalto, pero así van, va un elemento de protección civil, y va, precisamente, una patrulla de la municipal que viene hasta atrás, pues, viene custodiando esta nueva caravana, que les decía, ha salido de Capachula hace como 10, 15 minutos, ha salido, van en busca de este sueño americano, amigos del periódico Noticias de Chiapas, esta caravana que va, busca llegar a los Estados Unidos, es su meta, se le van a venir más personas, dicen, venimos migrantes, que van a, van a, van a, van a venir, pero, van avanzando poco a poco, les decía, esta caravana trae personas menores, trae mujeres embarazadas, es el grupo que viene hoy caminando, nos vamos a, nosotros vamos a contener documentando, este tipo de caravanas, este tipo de movimientos de migrantes, que salen hoy, y que van rumbo a la cartera costera, su primera meta, pues, su primera parada podría ser Álvaro Obregol, que está a 15 kilómetros, y no, avanzarían hasta lo que es Huehuetá, que son cerca de 27 kilómetros, esa sería su meta el día de hoy, porque han salido, les decía, a las 10 de la mañana, y van a avanzar por la cartera costera, sería la dinámica que ellos llevan, y mañana, retomar su curso, si es que así, van a seguir avanzando, o, hay algún operativo del Instituto Nacional de Migración, les conocemos, qué es lo que pueda pasar, pero la situación, así va, en estos momentos, nosotros vamos a seguir caminando, en esta caravana, vamos a seguir documentando el fenómeno migratorio, a través de la voz del seriódico Isra de Chávez.